Hola, bienvenidos a mi canal, como saben mi que no hacen la búsqueda de los Mustard High en español, ya sea hombre y mujer Disculpen, yo no lo voy a poder subir, no voy a poder decir toda la mujer, toda la que hacen la búsqueda de los Mustard High Ni casi toda la información que yo quiero decirles, porque no puedo hacer este video muy largo Y no quiero que me pongan insultos ni nada de eso, ok En la discusión les pondré todos los nombres, todas las que hacen la búsqueda de los Mustard High Y a los hombres, y algo sobre los libros y los episodios, y cuando fue creado en Mustard High Yo solo le diré algunas búsquedas que yo, que yo pueda decirles, y que yo pueda pronunciarles bien Lo de la Frankenstein y Scarlet Falcón, casi las principales, solo de las búsquedas principales Yaculabla tiene dos apóstoles que Carolina Yara y Gilomi Huacachaguagua, que raro Laguna Blue, Adana Núñez, Cruz de Nari, Valentina Susa, Gurria Guerra, no tiene Espeta tiene Alonso, Adi, Giovanni Ramírez, Torre Nari, Sanari Sánchez Y bueno, Joarín, Jaurín, esposa, Gaby Usalta y Nari Mendoza, Beno Lidia, Barba, Rochelle, Melisaldeon, Catriona, Sara Citario y Tualares No podemos no hacerlo bien Ehm, Claudia, la hace Karen Vallego y Netflix, Adana, la hace Fernanda Lóbrez Quienes la hacen a la botella, Juan Berson, Gorgon, Elson, Futur y Diego de Angel, son dos Crop, es Daniel de Lóbrez, Jackson, Arturo Castañeda, Hall Heard es Arturo, también Arturo Castañeda Nandi, el de Lóbrez de Crop Y bueno, sobre eso, porque no puedo llegar a este video muy largo Y espero que les guste Y en las discusiones de los demás personajes Quienes son abajo de los demás personajes Y algo sobre la serie y el libro Espero que les guste Besitos Los quiero mucho Y por favor, no olviden visitar el canal Bueno, tengo poca vista No tengo dos tantos veces Porque apenas lo he creado hoy Y bueno Los quiero Buenas tardes, buenos días Quienes vean este video Buenas noches Bueno, los quiero Y por favor No pongan insultos Y no olviden comentar Suscribir Y dar me gusta Bye